La novedad de servicio ocurrió durante este fin de semana, desde el viernes 4 hasta el domingo 6 del mes de julio del presente año. La institución atendió un total de 51 servicios, siendo de relevancia 4 accidentes viales y 24 traslados de enfermos. De estos 4 accidentes viales, nuestro equipo de rescate atendió dos que fueron muy significativos. Uno fue el día de ayer a las 13.39 en la carretera Cumaná-Marihuitar, sector Quetepe, donde estuvieron involucradas 3 unidades vehiculares, donde dejó un saldo de 8 personas lesionadas, hubo una persona que quedó atrapada en uno de los vehículos dentro del amasivo de hierro, nuestro personal de rescate utilizando equipos hidráulicos lograron extraer a esta persona y trasladarla al centro asistencial. Igualmente a las 20.15 hora legal de Venezuela, se atendió también un accidente vial en Avenida Universidad, donde estuvo involucrado 2 vehículos. Uno de los vehículos se incendió, hubieron 8 personas lesionadas, estas 8 personas lesionadas, dos sufrieron quemaduras graves, uno de esos muchachos fue trasladado hacia el hospital Razzetti de Puerto La Cruz, el día de anoche por nuestro personal de servicio de ambulancia municipal. Siempre les hemos dicho, la gente tiene que tener un poco de prevención, de conciencia, vamos a tratar de bajar los índices de accidentes, de cumplir con las señales de tránsito. Nuestra institución sigue el día a día prestándole un servicio a la comunidad y seguiremos enfocados en que a la hora de que necesiten de nuestros servicios, darle una atención oportuna.